Sigo preguntándome qué es lo que haces aquí Cuando soy feliz sin ti Acuérdate que nos prometimos nunca más volver Oye, acuérdate Yo ya estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby Vete mi amor no me tiendes más Si esto sigue puede terminar muy mal Y lo sabes corazón Caeríamos los dos Aunque, aunque Chica yo contigo quiero amanecer Sentir el roce de tu piel Oye, acuérdate Que nos prometimos nunca más volver Oye, acuérdate Yo ya estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby Llegando la estrella hasta el amanecer Contigo a mi alma me siento tan fiel Recordemos dijo que fue cuenta de mujer Aquella mujer Aquella mujer Aquella mujer Tú me dijiste Me prometiste Iba a estar conmigo pero me metiste Luego tú te fuiste Tú lo quisiste Así que nena no me busque porque tú solita Vete mi amor no me tiendes más Si esto sigue puede terminar muy mal Y lo sabes corazón Caeríamos los dos Aunque, aunque Chica yo contigo quiero amanecer Sentir el roce de tu piel Aquella mujer Aquella mujer Acuérdate Que nos prometimos nunca más volver Oye Acuérdate Yo ya estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby No creo que tú soy Aquel que prometiste olvidar Que era fácil reemplazar Y yo Sigo preguntándome ¿Qué es lo que haces aquí? Cuando soy feliz Sin ti Acuérdate Que nos prometimos nunca más volver Oye Acuérdate Yo ya estoy con ella y tú me confundes Por favor vete baby Yeah Algo El distinto musical Junto a Kattings ¿Qué está? El Monopolio Me ha dormido Me ha dormido Yo ya sé que el lugar Me ha dormido Me ha dormido ¡No me lloran las penas dores!